hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo esperando que estén bien esta vez les traigo la idea de cómo realizar un cartel de la prevención del deterioro ambiental y nuestros siguientes materiales que vamos a necesitar va a ser una cartulina esta opción la cartulina o papel mural y también vamos a necesitar recortes resistol y aquí como ven voy a hacer mi cartel un poquito grande a veces se alcanza a ver aquí la cámara y antes de empezar les quiero explicar qué es el deterioro ambiental el deterioro ambiental se refiere al desgaste de nuestro planeta por culpa del agotamiento de recursos naturales la destrucción de los ecosistemas y la contaminación entre otros fenómenos eso es lo que significa ahora vamos a comenzar a hacer nuestro cartel vamos a retirar las hojitas y vamos a ir pegando nuestras imágenes yo aquí lo recorte y le puse hojitas de color y lo voy a colocar aquí en medio pero de forma inclinada y le voy a ir pegando las grandes lo que voy a ir pegando ahorita va a ser lo que es la prevención los vamos a ir colocando y los vamos a ir pegando esta es una idea lo pueden hacer como gusten lo importante es la creatividad si estás viendo este vídeo te invita a que te suscribas y formemos una gran comodidad muy grande de ideas bueno ahora los vamos a pegar le vamos a ir colocando mucho resistor para que no se nos despeguen nuestras imágenes le colocamos resistor y las vamos a ir pegando esta pequeña imagen es lo que es el deterioro ambiental que aquí está la contaminación contaminación de agua el desgaste de luz la tala de árboles y lo que es este todo lo que es la contaminación ambiental vamos a pegar ya que como de aquí mis imágenes una chalas pegue y otras como se las acomode a veces se alcanza a ver ya las acomode y las voy a ir pegando así esta es una idea nos vamos a ir pegando poco a poco le vamos a ir colocando y vamos a ir pegando ya que lo pegamos así nos queda en esta parte de acá yo puse lo que es la prevención y aquí lo que es el deterioro cuando ya hay mucha contaminación y todo eso en es en estas imágenes como ven aquí está no desperdiciar el agua no desperdiciar la luz sembrar un árbol la contaminación cuidarnos de la contaminación reciclar acá de este lado alzar la basura y aquí pues las lo que ya es todo lo que es contaminación lo que ya se está deteriorando para terminar mi cartel yo aquí tengo unas florecitas y se las voy a pegar aquí en mi cartel se las voy a ir pegando esta es una decoración se las voy a ir pegando aquí en mi cartel y así nos queda el cartel a ver si lo alcanzan a ver si no al final del vídeo les ya les mostraré todo lo todo el cartel completo espero que les haya gustado la idea del cartel y para prevenir el deterioro ambiental es asegurarse siempre detener las llaves de los grifos abiertos ser bien cerradas cambiar las luces candescentes por iluminación led mantener los vehículos tenerles mantenimiento utiliza las bolsas de tela lleva las baterías a sitios donde los reciclen y clasificar la basura también podemos este llevar a sitios reciclados el cartón el aluminio en las botellas todo todo eso y mantener y cuidar los bienes públicos o sea no tirar basura en la calle porque eso también ya sería contaminación y tenemos un mundo muy bonito y lo debemos de cuidar también cuidar nuestro medio ambiente y todo lo que nos rodea bueno así quedó el cartel si les gustó los invito a que suscriban y formemos una gran idea comunidad de ideas así muy grande grande porque todavía nos faltan muchas ideas que compartir bueno hasta luego bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.